El pasado viernes la opinión pública fue impactada con la triste noticia de la muerte del doctor Franklin Almeida Ranciere, un destacado académico, escritor, historiador, abogado, político, funcionario de varias instituciones del estado, ciudadano ejemplar como padre, esposo, abuelo, amigo de los amigos, en fin, la muerte de Franklin ha sido un duro golpe para la sociedad dominicana, a tal punto que el presidente Luis Abinader declaró el sábado 20 como día de duelo nacional. Almeida se involucró desde temprana edad en las luchas por las libertades públicas, siendo estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual fue dirigente estudiantil, profesor, director del colegio universitario, hasta alcanzar el máximo cargo de la academia estatal, cuando fue escogido como subrector magnífico para el período 1987-1990. Fue militante político del Partido Revolucionario Dominicano, del cual renunció para fundar junto al profesor Juan Bosch y otros renunciantes del PRD, el Partido de la Liberación Dominicana, cuya primera reunión se hizo en su residencia. Del PLD fue alto dirigente desde 1973 hasta el 2019, cuando renunció junto al expresidente Leónel Fernández para pasar a fundar la Fuerza del Pueblo. Como funcionario público, además de rector de la UAS, Almeida Ranciere fue comisionado para la reforma y modernización del Poder Judicial, en el primer gobierno de Leónel Fernández, y en el período 2004-2012, se desempeñó como ministro de Interior y Policía, donde dirigió el programa de Seguridad Ciudadana, dentro del cual estaba Barrio Seguro, constituyéndose en un modelo para otras naciones y obteniendo reconocimientos de organizaciones internacionales. Durante sus honras fúnebres, el doctor Leónel Fernández, su compañero y amigo, dijo que el sentido del honor y la dignidad, definió a Franklin Almeida. Danilo Medina, su compañero de militancia por varias décadas, lo definió como un hombre vehemente, en sus creencias y convicciones. Era un hombre de convicciones fuertes, que defendía sus ideas contra viento y marea. No importa si tenía o no tenía razón, pero la cosa en la que creía la defendía, la defendía con tesón. Y era un militante a carta cabal, tanto en el Partido de la Liberación Dominicana, donde vivió su mayor parte de su vida política como en su nueva organización. Y para mí es muy lamentable que haya partido. Como rector magnífico de la UAS, la Casa de Altos Estudios le tributó sus honras fúnebres, donde el actual incumbente, maestro Edithrudis Beltrán, dijo que Franklin solo parte físicamente, porque siempre estará presente en la formación que transmitió en cada uno de sus estudiantes. Al hacer uso de la palabra, su hijo Francisco Alberto Almeida destacó las cualidades de su progenitor y admitió lo difícil que resultará calzar los zapatos de su legado. Concluidos los honores póstumos en la UAS, los restos mortales de Franklin Almeida fueron trasladados al local de la calle Benito Monción de la Fuerza del Pueblo, organización de la que dirigió su primer congreso fundacional. Aquí recibió una guardia de honor donde hicieron uso de la palabra varios de sus compañeros, entre ellos el doctor Leonel Fernández. Hace tan solo unos días estuvo con nosotros en este mismo salón, sentado donde habitualmente se sentaba nuestro compañero Franklin Almeida. Lo habíamos visto una semana previa y lo sentí pálido y me preocupé. Pero en su última comparecencia a nuestra reunión parecía haber superado cualquier incidencia de salud que pudiese haber tenido, porque lo vimos activo, lo vimos enérgico, pidiendo la palabra varias veces, interviniendo. En fin, parece que se había restablecido plenamente y que estaba una vez más el Franklin que hemos conocido en pie de lucha. De regio carácter, pero de alma noble y gran sentido de solidaridad, Franklin compartió su vida con su gran amor, su esposa, Josefina Pérez Gaviño, FIFA, para sus seres queridos, y sus tres hijos, además de sus mascotas, varios perros quienes eran su desriengue. Como lo dispuso en vida, los restos de Almeida Ranciere serán cremados y sus cenizas esparcidas al mar Caribe, donde como la poetisa argentina Alfonsina Storni, cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Descansa en paz, Franklin Almeida Ranciere.